Esta fotografía que me fascinó, mira, este es un reencuentro que se vivió hace un par de días por el cumpleaños de Margarita Gralia. Resulta que se reencontraron Angélica Aragón, Margarita y Verónica Langer, las tres amigas inseparables de mirada de mujer. Ellas tres de esta telenovela de los noventas, la más emblemática de televisión azteca hasta el día de hoy, pues se reencontraron, siguen siendo amigas, según lo que esta foto la publicó en su cuenta Verónica Langer. Ella fue la que publicó la fotografía y mira, ya empezó a circular, ahí están las tres amigas en este reencuentro del cumpleaños de Margarita Gralia. ¡Qué padre, ¿no? Mira, si fuera de la vida real, que no fuera telenovela, así se verían. Paulina Zarracil traería el mismo look de la telenovela porque lo trae, pues todas como muy acorde, ¿no? María Inés sería exactamente casi igual, más que con lentes y la otra señora, pues también igualita, hasta el mismo look. Sí, tienes razón, no han cambiado, no han hecho un cambio de look tan radical, este, y mira, ahí está, a mí me encantó ver la foto, me gusta mucho cuando pasa esto de que las novelas, cuando los vuelves a ver muchos años después juntos, como que dices, ¡ay, qué padre, ¿no? Como que es un poco este, esta cuestión de que crees que la telenovela puede ser más de la vida real, ¿no? Y mira, pues siguen siendo amigas. Siguen siendo amigas y se ve que están contentos. Yo no sabía que seguían de amigas, fíjate. Se llevan bien. Angélica luego siguió trabajando con Margarita en la de Todo por Amor. Me acuerdo que ahí Margarita también hizo una participación especial y luego con Verónica, pues hizo Mirada de Mujer el Regreso. Obviamente Margarita ya no lo hizo, pues porque hasta se había muerto el personaje. Mira, dice Pati García, muy guapas porque respetan su edad. Sí, no se hacen cambios así como que muy exagerados. Pues es como un par de amigas o como una tercia de amigas que se reúnen un buen después y siguen siendo las mismas. Claro. Claro.